Y le agradecemos muchísimo también al Padre Juan Domingo Pisoni por estar con nosotros, pero tenemos ahora otro invitado, estamos en este momento con Mauro, que él tiene no solamente una invitación para hacernos, sino nos va a contar un poco de qué se trata. Mauro, primero, muy buenos días. Buen día, gracias por recibirme. No, por favor. Bueno, Mauro, contanos sobre esta visita tan importante que tenemos en nuestra ciudad y qué se va a realizar a raíz de esta visita. Ahora, el lunes 15, el lunes próximo, nos visita Walter Herman, jugador de básquet. Si querés te comento un poco el currículo. Sí, querés que me cuentes un poco quién es, porque hay que decirlo, mucha gente obviamente lo conoce porque es una estrella del básquet, pero claro, hay mucha gente que no lo conoce, o por lo menos yo en mi caso, no había escuchado mucho de él. Siempre uno escucha más de Manu Ginóbile, por ejemplo. Y la verdad que, investigando un poquito, tenemos que decir que es una estrella del básquet. Y bueno, contanos un poco de esto, ¿no? Su trayectoria, su currículum. Sí, él nació en Venado Tuerto, jugó en Argentina, Brasil, España, y forma parte de la llamada Generación Dorada, que ganaron los Juegos Olímpicos del 2004, justo de este año se cumplen los 20 años de eso. Y la verdad que es una figura muy importante en el básquet, y bueno, y tuvo, a raíz del equipo que tienen armado en Argentina, ADN Formación Olímpica, de contactarnos y poder visitarnos en Salto, y nos da un campus para capacitar a los chicos, tanto a los del club, como a los de las localidades vecinas, que vienen chicos de Chacabusco y chicos de Pergamino también van a venir. Excelente. Bueno, tenemos que decir que estamos hablando del Club Pampa, ¿verdad? Sí, sí, todo el Club Pampa. Estamos hablando del Club Pampa Basket, que sigue trabajando muchísimo, sigue creciendo, sobre todo. Y en este caso, bueno, tener una visita de esta, me imagino que debe ser más que importante para el club. La verdad que sí, porque, o sea, ellos organizan recorridas, recorren todo el país con esto, y que nos hayan tenido en cuenta para poder participar, para nosotros es muy importante. Nos asignaron una fecha a la agenda que tienen, ellos vienen desde este año, recorrieron Reconquista, estuvieron en Firmat, en Plotier, Neuquén, pasaron por Córdoba, y ahora vengan a Salto, la verdad que es muy importante. Exacto, exacto. Y van además a darles una especie de clase a los alumnos o a los que hoy están jugando en los clubes. Sí, está destinado para chicos de nueve años para arriba, no tiene límite de edad. Bien. El cupo que tenemos es de 80 chicos, quedan algunos lugares que pudimos conseguir para que nadie se quede afuera, que todos lo puedan hacer. ¿Se va a realizar cuándo eso? Eso es el martes 16, durante toda la jornada, arranca a las 9 de la mañana y termina a las 4 o 5 de la tarde. ¿Se va a dar en el Club Pampa? En el club mismo se da, y dentro del staff que lo acompañan a Walter, hay 5 entrenadores más, que está Julián Pagura, que es el coordinador general del campus, Mauro Pérez del Río, que es entrenador nacional y preparador físico, Santiago Dubois, que es jugador de Liga Nacional, Alfredo Galarza, que es un preparador físico, y Diego Urquiza, que es un entrenador nacional y preparador físico. Excelente. La verdad que tenemos que decir que el Club Pampa, por lo visto, por lo que estamos viendo, de cómo se trabaja, cómo se trabaja desde siempre, apuntan siempre a profesionalizarse, ¿verdad? Estamos en camino y tenemos que empezar a trabajar en el tema de mejorar, haciendo estas capacitaciones continuas, que esto también ayuda a los profes, a los chicos. Estamos haciendo el camino a lo que es el basque en salto, o sea, muchos años que prácticamente no se hacía basque, entonces estamos en estos 10 años que venimos transitando con Pampa, lo venimos logrando y siempre atento a estas situaciones que surgen, capacitaciones que las podamos hacer. Sí, que son grandes oportunidades para el club. Y hay que decir que, bien dijiste vos, 10 años, pero se ha logrado mucho igual en 10 años, porque lograron tener su espacio propio, lograron tener el piso que anhelaban, se han cumplido objetivos. Claro, fuimos poniendo metas y siempre tratando de cumplirlas, de llegar, lo edilicio tratando de tener el lugar propio, la cancha para que estén, todos los chicos puedan hacer deporte en un piso apto para las lesiones, porque esto es para el futuro, este piso es para el futuro, haciendo estas capacitaciones, después participando con clubes que nos invitan, que nosotros también hacemos las devoluciones con clubes de la zona o algunos zonales. Este año en lo deportivo también fue muy importante, porque pudimos participar con 5 chicos para el seleccionado de la Asociación Pergaminense de Basque. O sea, a nivel competitivo también, podemos decir. Claro, pudimos tener chicos seleccionados, o sea, estamos hablando de que de toda la región, seleccionaron a 5 de Pampa para las distintas categorías, que lo pudimos cumplimentar, o sea, eso habla de que los chicos están teniendo un buen nivel o estamos en el nivel de la zona. Exacto. Así que la verdad que estamos muy contentos como institución, poniéndole todos los días un trabajo diario, esto se sabe, la comisión que acompaña continuamente, los padres, los chicos, los profes, la verdad que se ha armado un equipo de trabajo importante y bueno, tratando de... Exacto, y se va logrando esto, ¿no? Como esta charla que se viene el día 15 de julio. Tenemos una placa para compartir con todos ustedes y recordarles sobre este evento. Sí, lunes 15 de julio, charla motivacional a cargo de Walter Hermann. ¿Lo dije bien? Sí. Lugar, salón de actos de la sociedad argentina. Sí, todos saben que es donde está la biblioteca Tristán Lobos, en la parte de arriba. Bueno, ahí vamos a tener... Aparte es un lugar muy lindo y muy caldefaccionado, es agradable, es amplio. Se va a realizar entonces a las 20.40 horas, ¿sí? Hay una entrada. Sí, quiero que me cuentes un poquito también de eso porque tiene un objetivo, además, ¿no?, de ser una charla motivacional, una charla que va a enriquecer a profes y alumnos, donde va a estar seguramente muchísima gente presente, hay también una entrada y esta entrada tiene otro objetivo. Claro, bueno, la idea era tratar de incluir en la entrada al hogar del niño, que también la vienen peleando y viene trabajando constantemente. Entonces, pusimos el valor de la entrada, un alimento, un listado que nos pasó al hogar, de necesidades que tenían ellos, que pueden ser galletitas, puré de tomate, leche en polvo o pañales. Los pañales XXG, porque los chicos que están teniendo ya son de tamaño más grande. Claro. Entonces, tratamos de que también esto lo pueda ayudar a las otras instituciones. Y bueno, el hogar aceptó, así que es un trabajo en conjunto que vamos a hacer con ellos. ¿Qué es lo que necesita? A ver, tenemos algo en la placa de vuelta, se la puedo pedir, que tenemos un listadito, como bien decía Mauro, de lo que se puede llevar para también... O sea, este es el valor de la entrada, ¿sí? Galletitas, leche en polvo, pañales XXG o puré de tomate. Sí, estas son algunas de las cosas que está necesitando el hogar del niño, que sabemos que toda la sociedad, siempre toda la comunidad de Salto está muy cerca de la institución. Bueno, quiero que me cuentes, ¿por qué le pusieron charla motivacional? Él, en los campos, cuando él organiza, da este tipo de charla porque cuenta su experiencia deportiva, sus logros y en los momentos más importantes de su carrera deportiva, lo atravesó problemas personales, una tragedia, situaciones difíciles. Y a pesar de eso, él siguió adelante y siguió teniendo logros y siguió estando en nivel competitivo máximo. Entonces, es un poco poner en palabras lo que él atravesó y cómo lo vivió y cómo pudo seguir adelante. Exacto. Lo puede plasmar y no deja de enseñar a los chicos lo que es jugar al básquet, cómo estar en condiciones, la parte física y la parte psíquica. La parte psicológica es muy importante porque los chicos hay que acompañarlos también en eso, que es muy importante. Exacto. Bueno, esto es interesante porque, claro, él seguramente ya atravesó todas estas situaciones y continúa su vida, no sé si continúa jugando, o sea, no a nivel profesional tal vez, pero bueno, lo hace seguramente cuando lo está enseñando a otros o de alguna u otra forma, siendo partícipe también de un equipo. Él ahora se dedica a dar estas capacitaciones, a plasmar sus conocimientos, su práctica y su desarrollo. Vive en Europa, viene a la Argentina seguido, tiene sus amistades en Venado Tuerto, sigue teniendo su pata en Argentina, no es que se fue y se alejó, sigue recorriendo los clubes y principalmente los clubes de barrio, como él le dice, son los clubes chicos donde la venís peleando, que saben que hay un semillero ahí de chicos en el basque que algunos pueden llegar a grandes competencias y hay otros que pueden quedar en el camino, pero a todos él trata de explicarle y le da la oportunidad. Exacto, bueno, esto es muy importante, sobre todo esto, reconocer cuando una persona del nivel de Manu Ginóbili, yo lo comparo, digo, para que se entienda... Formó parte. Formó parte de ese mismo equipo, o sea, del nivel de Manu Ginóbili va a estar en nuestra ciudad y que tenga esto, que tenga todavía, como vos decís, ese corazón de acercarse a los clubes de barrio, a los clubes de ciudades más chicas como es este, para poder dejar un poco de su experiencia. Sí, sí, totalmente, por eso nosotros lo tomamos como un halago que nos pueda visitar, que nos permita hacer estas dos jornadas, porque él viene únicamente por el campus, pero pudimos lograr que se pueda dar esta charla, que sea abierta la comunidad, para que toda la comunidad de Salto conozca, hay mucha gente que lo conoce porque estuvo allegado al basque, pero hay otros que no, porque hace 20 años hay muchos chicos del club que no lo conocieron jugando, imagínate que... Sí, las nuevas generaciones, por ejemplo, claro. Entonces, bueno, lo pudimos hacer, armar, y para que todo el mundo sepa quién es, y bueno, los esperamos a todos, el 15 en la biblioteca. Sí, reiteramos entonces, el 15 de julio, sí, que es lunes, ¿verdad? Lunes, 15 de julio, charla motivacional a cargo de Walter Herman, de esta estrella del básquet, que va a estar en nuestra ciudad, realizando esta charla, contándonos un poco su historia, contando su experiencia en el básquet y también las situaciones por las que ha atravesado y cómo se ha repuesto en esas situaciones para poder seguir adelante. El horario es a las 20.40 horas, ¿verdad? El valor de la entrada, recuerden, galletitas, leche en polvo, pañeles XXG o puré de tomate, esa va a ser la entradita que se les va a cobrar y todo lo recaudado será destinado al hogar del niño. Tiene muchos auspiciantes, además, este evento, como podemos ver ahí abajo. Sí, muchas empresas de Salto nos acompañaron. Está bueno porque, bueno, no apoyan el club y esta visita tan importante. Sí, sí, la verdad que son empresas que nos vienen acompañando durante toda la jornada y cuando presentamos el proyecto no dudaron y enseguida confirmaron. La verdad que es un evento muy importante y quisimos que toda la comunidad esté atenta o que lo pueda ver y que lo pueda conocer y tratamos de hacer lo mejor que pudimos. El que está un poco enloquecido también con esta charla está Tom Mendoza, no sé si lo conoces. Seguramente, o sea, sí, sí, ya me dijo que le mande la invitación y el lunes creo que lo tengo a las 3 de la tarde para ver. Sí, sí, sí. Empieza a las 20.40, pero él va a ir a las 14 horas más o menos a instalarse allí. Bueno, obviamente, hay gente que le gustan todos los deportes, hay gente que le gusta específicamente uno o dos. Siempre entre ellos está el básquet, porque el básquet es, digo, está el fútbol, el básquet está todo medio relacionado, pero obviamente el fútbol tiene un protagonismo, una convocatoria, pero el básquet en estos últimos años no se ha quedado atrás, sobre todo cuando tenemos este tipo de personajes o de estrellas como son Germán y Ginóbili. Sí, lo que tiene es que estas personalidades trascienden al deporte en sí del básquet. O sea, se puede asemejar a cualquier otro deporte porque estar en las grandes competencias o estar en el máximo del deporte es, a todos les pasa lo mismo, tanto al jugador de fútbol, de básquet o al que quiere jugar al tenista. Sí, sí, sí. Estás vos solo, enfrente al mundo y tenés que afrontarlo. Muchas veces te tenés que ir de tu casa con poca edad. Totalmente. Te tenés que hacer afuera, tus papás, tu mamá no te pueden acompañar y bueno. Entonces esto me parece que trasciende y puede ir para cualquier tipo de deporte. Exacto, estábamos viendo justamente antes las invitadas que tuvimos anteriormente, Ivonne Bustos y con su hija de 18 años que compiten, compitió la niña, clasificó y ahora se va a Italia. Y también hay un esfuerzo de la familia, por eso todo este tipo de charlas motivacionales son importantes porque la institución apoya muchísimo, mi marido. Pampa Básquet está ahí presente, está tratando como hace, digo, hace esto, trae una personalidad como este basquetbolista para poder seguir incentivando a los chicos, para capacitar a los profes. Sí. ¿No? Siempre buscando la faceta deportiva. Total. Pero también tratando de cuidar, o sea, haciéndole los cimientos a los chicos para que estén fuertes ante las adversidades, puede ser que salga bien o puede ser que salga mal. Entonces vos tenés que estar preparado para las dos cosas. Exacto. Y bueno, desde la institución tratamos de acompañar en lo que podemos y bueno, estas charlas me parece o otras cosas que puedan surgir suman y sirven para el crecimiento nuestro. Bueno, me encanta, la verdad que me encanta, felicitaciones a Pampa por todo lo que han logrado durante estos últimos años, la verdad que es impresionante. Yo recuerdo siempre y siempre lo repito cuando le hacían las primeras notas en el gimnasio de la escuela técnica. Claro, ahí estábamos con el CEF. Y bueno, hoy lograron tener su propio club y que está hermoso el club, así que logren este tipo de cosas, la verdad que es para felicitarlos y para agradecerles. Reiteramos entonces, 15 de julio, charla motivacional, ustedes ya saben allí donde está la biblioteca Tristán Lobos, pero arriba, en la Sociedad Argentina, en el primer piso. Horario 20-40 horas, el valor de la entrada, galletitas, leche en polvo, pañales XXG o puré de tomate. Obviamente todo eso va a ser destinado al hogar del niño. ¿Quién va a estar a cargo de esa charla motivacional? Walter Germán. Con de Germán. Así que el conde le dicen con de Germán. Así que no se pierdan entonces esta oportunidad. Seguramente nosotros también vamos a estar allí como para poder tener alguna imagen, alguna palabra de esta estrella del básquet. Nosotros queremos agradecerte a vos también por estar con nosotros y obviamente te vamos a acompañar en esta charla y en otros eventos que tengan junto al club. Nosotros te agradecemos, muchísimas gracias y que tengas buen día. Gracias a usted también por recibirme. Por favor, nosotros vamos ahora sí, no sé, a lo que diga el operador, un pequeño corte y ya volvemos enseguida.